Sí, buenos días, buenos días, me encuentro aquí en mi rancho, El Coyote, municipio de Buenaceví, Durango. Quiero mostrarles por ahí, mi gente, un video de los arbolitos de manzano. Mire cómo se ve por ahí los arbolitos. Estos son árboles de manzano que apenas están en la charola y al rato les pasaré cómo se siembran. Ya de aquí salen y de aquí van a pasar a bolsa. Este es el arbolito, la puera raíz con sustrato y aquí hay que pasarlos a la bolsa, que es lo siguiente que les quiero mostrar por ahí. Estos son muy chicos, estos arbolitos son apenas están puestos, por eso se ven más chiquitos que los demás. Y aquí están los arbolitos, aquí se ven toda esta parte, es lo que tengo ya listos para llevarlos a la bolsa, para que la gente se dé cuenta cómo es el procedimiento de la siembra de de arbolitos de manzana. Mire, aquí dentro de este baño, es el masigo donde los pongo a germinar. Ahí están los arbolitos, quiero mostrarles, mire, por aquí se ve el arbolito de manzano. Aquí están los arbolitos, no más que estén más sigo ya, ya se terminó, ya es lo último que dio. De aquí se pasan a la charola, a la charola donde haya, donde se haya muerto, otro que haya puesto por ahí. Como pueden ver, ahí se pasa el arbolito. Ese es el trasplante del amácego a la charola. Este es el trabajo. Este es el trabajo que hay que hacer diariamente aquí en el vivero. Aquí se revisa diariamente qué es lo que se ve, que no haya plagas. Ahorita se ve la hoja, muy roja la hoja. Ya es tiempo que el manzano está tirando la hoja, por eso se ve así. No es que se esté secando, se está tirando la hoja y queda el arbolito sin hoja, pero queda vivo. Vuelta de año, ya en marzo, abril, se vuelve a brotar la hoja y es cuando avanza el crecimiento del arbolito. Como pueden ver aquí, les estoy mostrando. Estos son, son capulines. Capulines que lo voy a injertar con durazno para hacer injerto. Más despuesito les voy a mostrar un video por ahí de injerto, donde voy a estar injertando los arbolitos, tanto de capulín, de manzano, de chavacano. Y estos son álamos. Estos álamos se sugieren para cortina, cortina de las, de los huertos, los huertos de manzano, de durazno. Se busca que haya cortina de álamos para, para que corte el frío un poco. Aquí quiero mostrarles también ya el manzano, el árbol de manzano puesto en la, en la bolsa. Esta es la bolsa, esta es la bolsa, con mucha hierba, por supuesto que hay hierba, hay que quitarla. Este es el árbol ya puesto en, en la, la bolsita, como va a ser puesto el primero que les mostré. Aquí tengo más, este, este árbol lo tengo puesto en envase de, de pet, de desechable, de que viene siendo de soda, de, de jugo, de todo eso que fui recolectando al principio que no había, no conseguía bolsa, pero ya tengo bolsa ahorita. Ahorita ya tengo los arbolitos ahí en, en pet, en desechable, para ahorrarnos la bolsa también y, y que no haya tanta basura, eso lo podemos recolectar, esa basura, esos envases, llenarlos y al menos pues vuelven a servir otra vez ahí para, para que no estén tirados, o sea, que haya basura, o sea, todo, hay que aprovecharlo al máximo, tener, tener la manera de recolectar envase de refresco, de, de jugo, de cualquier lata, cualquier cosa que, que haya tirada puede servirnos como, como bolsa, como envase para las plantas aquí que les estoy mostrando. Y ahorita es lo que les muestro, ya después les voy a mostrar también un video donde estoy sembrando, como ahorita les mencionaba, el, del almacigo a la charola, es muy sencillo, no es difícil, es muy fácil tener las plantitas, lo que más interesa es el riego, el riego diario, diario hay que regar el arbolito porque si, el manzano necesita más humedad que el pino, es mucha más al doble de humedad lo que necesita, y como pueden ver, ahí están los pinitos en la charola también, esos están recién plantados, son los pinos arizónica de aquí de la región de Guanaceví, Durango. Ahí, como pueden ver, ahí voy a empezar ya a llenar la bolsa y tengo el sustrato listo para empezar llenando la, la bolsa para pasar los arbolitos de manzano, este es el sustrato, este es el sustrato usado de los pinos de aquí, hago yo otra mezcla con tierra y ceniza, y queda muy buena para los arbolitos de manzano, es esta la mezcla, a ver si pueden apreciar ahí, es esta la mezcla que usamos para el manzano, es esta lo que voy a usar para el llenado de la bolsa, y si mis amigos, ahí les voy a seguir pasando videos de lo que yo estoy trabajando por aquí, en ratos que trabajo, ratos las mañanas porque en el día se pone caloroso aquí dentro del invernadero, pero en las mañanas está una temperatura agradable aquí adentro, después les quiero compartir videos de la siembra, del llenado, de todo para que la gente conozca, los que no conocen, conozca un poco de lo que, de lo poco que yo conozco también, no soy muy experto, tengo algunos años por aquí trabajando, pero pues ahí vamos, aquí no hay, aquí hemos aprendido sin, no sabíamos hacerlo, pero ya hemos ido aprendiendo ahí poco a poco, y bueno mis amigos, ahí les sigo compartiendo videos de lo que yo pueda compartirles para que la gente conozca, esa es la clave, que la gente conozca, ahorita es muy importante para los programas de Sembrando Vida, que la gente vea que, que si es fácil tener un invernaderito o al interperie, poner sus arbolitos y es fácil cosecharlos, no es difícil, este arbolito tiene dos, dos o tres meses más o menos, que yo lo puse en el almácigo, entonces ya ahorita, ya mide sus 15 centímetros, que ya está bueno para pasarlos a la bolsa por ahí, pues andale pues mis amigos, ya los dejo, después les comparto el otro video, que de lo que yo ande haciendo por ahí, ahí les voy a ir compartiendo, gracias por ver mi canal y ahí estamos al pendiente, hasta luego estamos al pendiente